Con total impunidad, este miércoles 7 de julio, grupos civiles armados catean casas, levantan personas, queman viviendas, amenazan, intimidan a pobladores de Pantelo y otras comunidades. Desde hace varios meses, se ha venido denunciando la existencia de estos grupos civiles armados que ostentan armas de grueso calibre. Ya hay varios muertos y nadie los frena. Quienes mandan los videos refieren que son el grupo armado Los Ciriles de la comunidad San José Buenavista III municipio de Pantelo. San José Buenavista III. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.